No lo he podido evitar, hoy me he vuelto a acordarme de ti No lo he podido evitar, hoy me he vuelto a acordarme de ti Quisiera volver a pasar, quisiera empezar de nuevo Porque te sigo estando de menos, y cada día más Y te prometo padre niño, que no lo vuelvas al mar Quise reconocer el mundo, y el mundo no vale nada Hoy estoy arrepentido, tengo ganas de llorar Como yo te lo suplico, dame otra oportunidad Dame como uno de tus jornaleros Yo soy niño, que se llama tu hijo Y el pecado contra ti, y encontrarse el amor Dame como uno de tus jornaleros Yo soy niño, que se llama tu hijo Y el pecado contra ti, y encontrarse el amor Me puede faltar la riqueza, me duele faltar la salud Pero que nunca me pueda faltar la presencia de Jesús Me puede faltar la riqueza, me duele faltar la salud Pero que nunca me pueda faltar la presencia de Jesús Al am bath Leute, a la riqueza, me duele faltar la salud ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!